Yo siempre voy a creer en ellos también, si Pablo le fue fiel yo también lo voy a hacer como el Espíritu de Dios con Pedro andaba, que a los enfermos sus sombras sanaba así lo quiero yo sentir dentro de mí, que tu presencia no se aparte de mí que tu presencia no se aparte de mí, que tu presencia no se aparte de mí Ay yo te amo Rey de Gloria, yo te amo Espíritu Santo, te damos gloria y honra Padre bendice Juan Aldrián, Dios del Cielo, mira a los amigos Dios mío, mira a los vecinos ellos son importantes, por lo tanto yo sé que tú vas a hacer un milagro en su vida Yo siempre voy a creer en ellos también, si Pablo le fue fiel yo también lo voy a hacer como el Espíritu de Dios con Pedro andaba, que a los enfermos sus sombras sanaba así lo quiero yo sentir dentro de mí, que tu presencia no se aparte de mí que tu presencia no se aparte de mí, que tu presencia no se aparte de mí que tu presencia no se aparte de mí Ay yo te amo, gracias por lo que tú has hecho conmigo Padre amado gracias porque me sacaste de ese mundo perdido Dios del Cielo como tú lo hiciste conmigo Dios del Cielo, a los Dios míos con este pueblo hablo con esta comunidad Dios del Cielo de Juan Aldrián mira a los jóvenes, mira a las mujeres, mira a los hombres Señor primero Dios mío, ayúdame Padre mira que ellos necesitan Dios del Cielo tu protección